Este vídeo ha sido posible gracias a EA Game Changers. Hola a todos, Romska Forever comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de FOMLA 1 2021. Está muy bien probar los F2 de 2019 y la temporada 2020 de FOMLA 1 dentro del modo de Breaking Point, pero obviamente hemos venido aquí a probar los coches de la temporada 2021. Y es lo que vamos a hacer. De acuerdo, mi primera carrera con estos coches. Vamos a ver si hay mucha diferencia con lo visto en el modo Breaking Point o no. Y bueno, pues simplemente deciros que la Sondra que es impresionante. Lo vuelvo a repetir, pues no me cuesta ningún trabajo hacerlo porque es impresionante. Y por supuesto, muchas gracias a EA porque estos vídeos son posibles gracias a ellos por haberme proporcionado y haber confiado en mí una clave de FOMLA 2021. Así que bueno, me voy a callar porque viene lo mejor. Buah, madre mía. Es que esta canción parece que te estás metiendo en la pelea. Te estás metiendo en la batalla que se te avecina. Está genial. Bueno, modo Grand Prix. Vale, aquí tengo un intento que como siempre he feileado porque me he acordado de que no he cogido y he grabado. Así que perfecto, Rubén. Empezamos muy bien estando en el FOMLA 2021. Vamos a ello. Y bueno, esta canción que para mí es mi favorita. ¿De acuerdo? La dejo un poquito. Esta canción sí que dice, venga, vamos allá. Estás a puntito de meterte en la guerra. Pues venga, vamos a ello. McLaren va a ser el coche con el que vamos a debutar en esta temporada 2021. Y obviamente con el piloto del año. Aquí tenemos a Lando Norris. Y vamos a intentar remontar, ¿de acuerdo? Ya sabéis mi preyección por el último puesto en la parrilla de salida. Así que lo vamos a hacer así. Vale, inicio de sesión en la lista. Esto está bien, ¿de acuerdo? Vamos a ir cambiando. Esto en parte no me gusta demasiado. Por el tema de duración de sesión podrían poner 3, 5, 25, 50 como estaba antes y ya está. ¿De acuerdo? Veremos a ver si lo hacen en un futuro. El tema de las ayudas no hay nada. He decidido jugar sin ningún tipo de ayuda ya desde el principio. Las reglas y banderas así. Y la dificultad de AIA, si alguien me lo quiere preguntar, está al 90, ¿de acuerdo? Rubén, ¿es una dificultad un poco baja? Sí. Pero yo al principio prefiero jugar un poquito más baja la dificultad, ¿de acuerdo? Y poco a poco iremos progresando. O sea, no pasa nada. No sé si aquí hay una cinemática nueva, ¿de acuerdo? Voy a mirar ahora. Bueno, si el bestón se ve impresionante. Mira, sí. Está nueva, por ejemplo. Bueno, y con el tema del pesaje. Mira, un buen detalle, la verdad. Vamos a ver si el reglaje número 4 funciona tan bien como funcionaba en el 20, ¿de acuerdo? El coche va muy bien. Va sobre raíles. Obviamente no es un Mercedes, pero va muy bien. He probado el Ferrari en este circuito y es un absoluto desastre por la velocidad. Aunque ponga ahí que están séptimo y noveno en carrera se van a desfundar mucho. Ya voy avisando. Y bueno, con el tema también de los rendimientos, pues yo creo que son rendimientos de 2020, ¿de acuerdo? Creo que todavía queda un parche. Así que bueno, a lo mejor puede ser que el día 13, el día 6 de edición deluxe, haya ya un parche para esto. Pues sí. Así que bueno, no juzguéis demasiado este vídeo. Simplemente son primeras impresiones y quiero aprovecharlo. Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Este mítico trazado albergó la primera carrera de los mundiales allá por el año 1950. Sin duda, el circuito rezuma historia. El circuito de Silverstone de 5,800 metros es uno de los más largos de la temporada, disponiendo actualmente de 18 curvas. Además, es uno de los circuitos más rápidos del año con velocidades medias por vuelta de unos 233 kilómetros por hora. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Valtteri Bottas completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos... Verstappen, Pérez, Daniel Ricciardo y Vettel. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz y Lance Stroll. Gasly, Ocon. Yuki Tsunoda y Raikkonen. Giovinazzi, Russell, Nikita Mazepin y Mick Schumacher. Latifi y Lando Norris sale desde la cola de la parrilla. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Y bueno chicos, a mí lo que me gustaría realmente es poder cambiar el tema del combustible porque sabéis que esta temporada con el hecho de que tienen que llevar los equipos un mapa motor igual para clasificación y carrera, aquí el tema del combustible prácticamente no se gasta. Y me gustaría, pues eso, yo que soy de mucho Leaf & Coast, coger y poder cambiar el combustible un poco a mi antojo. Pero bueno, no pasa nada. Esperemos que próximamente lo metan. En tema del parfum está todo igual, así que bueno. Y nada, pues yo creo que no hay mucho más que decir. Vamos a ver qué tal está nuestro debut en F1 2021. Ahí la transición de la F1. Esperemos que esto nos meta copyright, por favor. Qué miedo cuando metes este tipo de cosas. Salimos. Bueno, hemos adelantado a la Tifi. Bien. Bueno, una posición ganada. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, he visto un Renault que se ha ido directamente al muro en la curva 1. Un Renault, alpine, me refiero. Lo siento, es la costumbre. Bien, ahí. Dejamos el espacio. Adelantamos aquí a Kini. Perfecto, bien. No sé si os contendrá algún daño de Aeron delantero. Porque yo he visto al alpine directamente irse contra el muro en la 1. Para no chocarse con nadie. Ahora lo vamos a saber. Bueno, sí, va lento, eh. Yo creo que sí que va a tocar. Así que hay que adelantarlo ya. Madre mía, sí que va a tocar, eh. ¿Os habéis fijado cómo ha pegado el frenazo? Padre. Pues bueno, pues hala. Mejor para mí porque he conseguido ya 8 posiciones. En un sector. Aquí, en esta curva, por ejemplo. En COPS. Es tremendo el bache que hay en el interior de la curva. O sea, es impresionante. Así que cuando intentéis adelantar, tened mucho ojo. Y para ojo, las bananas. O sea, estas bananas que estoy viendo a continuación que tienen mucho ojo. Porque la pisas una vez, piensas, bueno, esto es mi problema. La puedes pisar sin problema, no pierdes tiempo. Y de repente hay otra vez que coges, las tocas y te vas recto. O sea, no giras. O sea, bueno. No aumento 1,7 con Lance Stroll. Nuestro objetivo, a ver. Obviamente con este toque de Ocon, pues nuestro objetivo tiene que ser estar al lado de Riquiardo. Tenemos coche para ello. El McLaren va muy bien. El Ferrari pierde mucho. Os lo digo así, os lo he dicho creo que antes. Pero pierde muchísimo en carrera. Así que habrá que adelantarlo rápidamente. Y es que el McLaren es un coche muy completo. Y veremos a ver qué puede hacer McLaren en la realidad en Italia, por ejemplo. A ver, en Bélgica tiene el segundo sector. Que a lo mejor no se habitua bien al... O no se adapta bien al McLaren. Pero el primero y el tercero son rectas. O sea, es que es una locura. Así que cuidado con McLaren en circuitos de alta velocidad. Y este puede ser uno de ellos, eh. O sea, McLaren va a estar muy fuerte. Y si Riquiardo hubiera estado un mejor nivel. McLaren estaría ya tercera. Pero vamos, muy destacada por encima de Ferrari. Lo que pasa es que Riquiardo no está dando nivel suficiente. Y en cambio Lando está en un nivel espectacular. Es que para mí es el piloto del año, de momento. A ver, que todavía queda mucho campeonato. Son 23-22 carreras. Veremos a ver qué ocurre con la cancelación del Gran Premio de Australia. Si al final hay otra carrera en otro sitio. O si al final se baja 22 carreras. Eso ya no lo sabemos. Y con el tema del juego, pues veremos a ver cuándo tenemos novedades sobre los circuitos nuevos. Ya sabéis, Portugal, Imola y Yedad. Vale, pues estamos listos. Bien ahí. Estamos ya en la estela. De momento buen ritmo. Se escucha un poquito bajito a Jorge. No sé si es que lo tengo que modificar yo. Pero bueno. Vamos a poner a Aston Martin. Que en el juego se ve mejor que la realidad el tema del color verde. Al menos a mí me gusta más el verde. Aunque yo hubiera hecho un verde un poquito más claro. Para diferenciarlo más del Mercedes. Pero bueno. Es opinión ya esto. Vamos a ello. Por delante ya de Stroll. Tenemos todavía dos vueltas y media. Así que voy a tomármelo con calma. Vale, ahí. Ponemos otra vez un poquito de modentamiento. Que no se gasta. A menos en este circuito. No se gasta demasiado. Vale. Ahí hemos salido muy bien. Fijaos como Carlos está perdiendo mucho fuelle ahora. Incluso con DRS le cortamos una barbaridad al Ferrari. Vamos ahí. Vamos a por Gasly. Outside move. Perfecto. Pisamos esa manita. Que gran adelantamiento. Thank you. Vamos a por Carlos. Carlos. Wanda. Vamos a por ello. O sea, nuestro objetivo es acabar delante de este grupo. Acabar sextos. Justo detrás de Ricardo. Yo creo que lo podemos hacer. Vamos a por Carlos aquí. Vamos, 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 vamos. Y por cierto, en este circuito, quien va a pasarlo mal, aparte, bueno, Ferrari, aparte del tema del motor, lo va a pasar muy mal con el tema del desgaste de los neumáticos delanteros. Que es el gran problema del Ferrari este año. O sea, circuitos que gasten neumáticos traseros no hay tanto problema. Pero el circuito que gasten los neumáticos delanteros, perdón, el circuito que gasten los neumáticos delanteros, ahí va muy mal Ferrari. Y van a tener que tener mucho cuidado porque aquí ya sabéis que los neumáticos, sobre todo, son los neumáticos delanteros lo que se gastan. El deandrillo izquierdo, aquí lo pasa muy mal. Bueno, ahí tenemos al Onso. Y luego que tenemos tiempo, lo menos que una vuelta entera. Así que eso. Aunque bueno, si puedo antar alguno antes de que empiece la última vuelta, bien. Pues venga. A por Fernandillo. Repito, el tema de dificultad lo voy a ajustar ya para el modo trayectoria, ¿de acuerdo? Que, por cierto, la trayectoria tendréis novedades dentro de muy poquito tiempo. Lo voy a hacer de momento con piloto, ¿de acuerdo? O sea, voy a hacer en trayectoria piloto que no hice el año pasado. Así que elegiré un equipo real para empezar la trayectoria normal. También quiero esperar a mi equipo con el tema de mods, también con el tema de algo interesante que pueda ocurrir. Pero quiero hacer una cosa un poco diferente este año. Vamos a ver qué tal se me da la jugada. Vale. A ver si conquesamos un poco mejor que el Eccler, yo creo que lo adelantamos. Ahí está. Vamos a por él. Cogemos ahora un fito de Vettel que nos va a ir muy bien. Vamos, DRS. Nos acercamos. El DRS, qué poderoso es este año, ¿eh? Aparte Vettel se ha quedado sin batería. O lo que veo. Sí, se ha quedado sin batería. Es nuestro momento de atacar. ¡Madre, qué fenazo! ¡Uf! ¡No! ¡Hala! Perdón. Lo siento, Sebastián, perdón. Claro, no me esperaba que fenara tanto. Y no he ido tan pasado. Vamos, yo creo que no he ido tan pasado. No, error mío completo, ¿eh? O sea, error mío completo. Aquí no tiene culpa de nada, Sebastián. Le he jodido la carrera completamente. Vale, me encanta la carrera porque ha sido muy limpia salvo ese momento final. Y yo creo que siga abandonado por mi culpa. Oh, no me jodas. Bueno. A ver, es una carrera. No pasa nada, por favor. Perdonadme, no lo he hecho a propósito, lo prometo. Ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Mi primera opción es Lando Norris. Bueno, sí, yo creo que sí. Hemos sido pilotos del día. Es que se irá a casa bastante orgulloso de sí mismo y tiene motivos para ello. Es que ojo que Ricciardo ha hecho una vuelta rápida igual que la de Verstappen, ¿eh? Es que se ha mantenido en el grupo Ricciardo de los Red Bull. O sea, los McLean están muy fuertes. Yo también, es verdad, que no he tenido la suerte de tener un poco de aire limpio para haber hecho una vuelta sin tráfico. Pero bueno, a ver, lo bueno ahora es que el tema de repeticiones ha cambiado un poco. Y ahora podría irme a la vuelta exacta y tal. Así que bueno, esto sería con el mando. Me tendría que habituar. Así que bueno. Y aparte está con la HD y tal. Está bastante más detallado. Bueno, ahí tenemos ya el tema del modo foto. Que obviamente con el volante es bastante más complicado de hacerlo. Ya lo voy a hacer ahora con el mando, ¿de acuerdo? Pero esto ha sido todo con el tema de... A ver, vamos a ver... Vale. Esto ha sido todo con el tema de la primera carrera con los coches 2021 de Formula 1 2021. Había muchas ganas de probarlos. La verdad es que son muy divertidos. Son muy parecidos a, por ejemplo, cuando estás en el modo Breaking Point con el Williams de 2020, por ejemplo. Una vez, no se diferencian demasiado. Pero bueno. Yo creo que ha sido una carrera muy interesante. Intertenida. Hemos remontado prácticamente hasta la última curva de la pista. Así que yo creo que está muy bien para empezar. Hay que seguir mejorando. Hay que pulir lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Uy, qué chula el tema de la imagen esta. Está muy bien, la verdad. Y nada, por eso. Ahí, fijaos cómo hacen de vez en cuando algunos tiros de cámara diferentes. Ahí, fijaos el daño. No sé qué le pasa a Gocón aquí. No sé si era por el tema de los daños en el fondo plano. Porque en el... Ah, vale. Estos son los... Los highlights. Están muy bien. Están muy chulos. A menos aquí ya te ponen, pues eso. Un poco cómo ha ido la carrera y tal. Bien. Vale. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado este primer vídeo de Formula 1 2021 con los coches de 2021. No es el primer vídeo que veis en el canal. Porque el primer vídeo que veis en el canal ha sido el episodio Breaking Point. Así que... Estáos atentos al canal. Porque voy a subir ahora bastante contenido, ¿de acuerdo? Sobre todo... Ahí ha sido el toque con Vettel que dejo sin a Aeron. Madre mía. Y Leclerc rematándole. Así que eso. Cada dos días... O sea, tampoco quiero hacer vídeo diario porque vídeo diario no. Pero cada dos días vais a tener vídeo en el canal, ¿de acuerdo? Así que estados atentos. Porque si no son carreras un poco random. Son carreras del modo trayectoria. O sigue siendo Breaking Point. Que yo creo que Breaking Point en cuatro vídeos no lo acabaremos. Así que chicos, espero que os ha gustado mucho el vídeo. Como siempre, dadle un gran me gusta. Compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros al canal para los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.